Hay una frase que yo siempre recojo y dice, cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes. Si el ciudadano supiera que entre más leyes es menos libre, no estaría haciendo esa suma absurda de cuántas leyes sacó usted, cuántas presentó, porque si saca muchas, usted hay que darle un premio. Ojalá no sacaran ninguna, porque son más las leyes malas que las buenas, porque aquí se pretende regular hasta la respiración. Cuando usted regula todo, destroza la posibilidad del sector real de la economía, por ejemplo, de hacer sus propios negocios. Y generalmente nos inventamos unas leyes que son completamente en contra de la realidad que vive el sector productivo. Y después llega algún tecnócrata genio sentado en un escritorio de esos que no han generado ni un negocio en su vida a sacar resoluciones y decretos. Es una maravilla y a seguir destruyendo la posibilidad de generación de riqueza. Yo quiero mostrarles, por ejemplo, estas cifras. Cada cinco días, presidente, se aprueba una nueva ley en Colombia. Entre julio de 2019 y junio de 2020, se aprobaron 69 nuevas normas en el Congreso de la República. Entre ellas, cinco reformas constitucionales. ¡Qué locura, ¿no? Estados Unidos, con una constitución de 235 años, tiene solo 27 reformas. Bélgica, con una constitución de 186 años, solo tiene 13 modificaciones. Nosotros, 60 con la constitución del 91. Aquí hay una especie de esquizofrenia legislativa y a todo el mundo le gusta ser creativo. Y eso es una norma por aquí, una por allá. Y peor ahora en este momento, en que un gobierno de izquierda, que la izquierda vive obsesionada con los jueces. Si nos pudieran poner un juez al lado, o sea, la izquierda es impune a lo largo de la historia, ¿no? Amnistías, indultos, pero cuando elegísla te ponen un juez al lado. Entonces, justicia ambiental, justicia social. Les fascina la palabra justicia para los demás, pero no para ellos. Y ahí nos van pasando a un paredón de lo que se llama la tiranía o el fascismo de los buenos, donde va quedando la pobre ciudadanía a expensas de qué locura va a sacar el Congreso. Es tan patético que cada vez que hay alguna de estas reformas audaces, ve uno la angustia de los gremios del sector productivo llegando aquí a ver cómo se mueven, llamando senadores, porque de un plumazo los genios del Congreso destrozan. Genios del Congreso con iniciativa de los gobiernos de turno destrozan el sector real de la economía. Pero como todo lo disfrazan románticamente, entonces te dicen, pero tú cómo no vas a proteger el medio ambiente. Pero el cambio climático y todo se les vuelve un drama terrible. Y el que se oponga al paredón. Así son. Entonces, yo no voy a acompañar este proyecto. A mí no me interesa ni el populismo de las redes, ni los genios del Congreso. A mí me interesa el sentido común y la coherencia, que es de lo que carecen muchas veces los gobiernos, muchos, izquierda y no de izquierda, y el Congreso que ahora le ha dado por contemporizar con todo el populismo por cuenta de las redes sociales. Entonces, uno no firma algo, paredón. Uno firma algo, paredón. No, señores. Si uno tuviera la suficiente madurez política que abre a debates de fondo, no estoy de acuerdo con la ampliación del periodo, porque si bien hay unas comisiones que trabajan, menos esta comisión sí es tenaz. Esta comisión, si uno no está recibiendo todo el tiempo la cantidad de proyectos de ley de acto legislativo y al menos tener una idea de lo que se va a debatir, el tiempo no alcanza. Es insuficiente. Y si además de eso, hoy no solo en la visita presencial, María José, que la gente le gusta verlo a uno, hoy digitalmente la gente puede entrar a las redes y comentarte sobre un proyecto. Y son tantas las expectativas que se generan que muchas veces uno tiene que escuchar ese público porque puede dar buenas ideas, pero también hay una visión errática de mucho del público por cuenta de la tergiversación de la verdad en redes sociales. Eso es un desgaste enorme. Paloma hablaba del equilibrio. Claro que tiene que haber un equilibrio. Cuando hay un gobierno que intenta pasar una cantidad de leyes, así sea la fuerza, pues le va a servir esa ampliación del periodo y va a terminar dañando el equilibrio. Cuando hay un Congreso que quiera ir en contravía de un gobierno y se presenten que no es usual, pero puede pasar iniciativas legislativas en contra del gobierno, no va a poner al gobierno de turno en jaque. Entonces, además, presidente, los debates de control político. Nosotros no solo tenemos función legislativa, tenemos muchas otras funciones. Los debates del control político que no han empezado, que para mí son los más importantes. Uno no le va a resolver la vida al público desde el Congreso, María José. Uno tiene que facilitarle al ciudadano la vida, dejándole al sector productivo de la economía que genere más riqueza, más empleo, pague más impuestos, no haya monopolio, ni público, ni privado, y la gente acceda a una mejor calidad de vida. Pero yo no veo aquí empresarios, muy pocos. Por eso generalmente es elegirlas en contravía de el empresario, hablándole al populismo que es el que le vota, que al final va a ser el desempleado, tristemente. Había un tema, presidente, de lo que he comentado aquí, para finalizar, y es el caso de Inglaterra. Ustedes sabían que el gobierno atiende el parlamento inglés todos los martes, Rodolfo Hernández, senador. Eso sí le gustaría a usted. Todos los martes, sin citar, va y le cuenta al parlamento qué está pasando, y el parlamento le pregunta. Todos los martes. Magnífico. Porque el gobierno no tiene por qué estar ocultando qué contratación está haciendo, multimillonaria, para hacer una cosa, porque aquí todo es escondido. Contrataron a, porque si no me hacen un escándalo. Ábralo. Usted es el gobierno. Hagamos el debate, ¿no es cierto? Sano, que el público vea. Esa sería una buena opción, por ejemplo, que el gobierno atendiera llamados recurrentemente, no para crucificarlo, para preguntarle cómo van las cosas. Gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.